malvita chicos aquí me voy a G4 en un nuevo vídeo the Red Dead Redemption 2 que fácil que lo dijimos tres tristes tigres TRASTRATRICO EN UN TRIGAL claro re fácil tres tristes 100-ASTRICLES TRASTRICO EN UN TRIGAL claro. Eso ya me se compliqué, ahi tambemos red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 RDR2 Claro Es complicado Es como decir Roger Federer Termina en tercera ronda De Roland Garros Más o menos Muchas R No sé por qué Tanta cosa Rostar La próxima vez Ponele vaqueritos 2 Llanero solitario 2 Forajido 2 No hace falta Red Dead Redemption 2 Es muy complejo Es impronunciable Niño Pero qué cosa Todo de Rostar Pero bueno Estamos acá Haciendo un video Para la introducción Pero bueno Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Claro Perfecto Y se entendió Bueno Bueno Va a estar de chacha Escuchame Estamos acá ¿Dónde? Y no sé Nunca se llama Horner and Company Bueno Estamos acá Una tienda Donde estamos En la tienda de San Deniz ¿Por qué estamos En la tienda de San Deniz? Porque es la primera tienda Estaba justo por acá al lado Y para Seville En realidad Pero bueno Fíjate En por general Serviría para cualquier tienda Creo Ponele Si no en San Deniz Funciona Porque creo que Algunas tiendas Están medio como Más rebuscadito Que otras Puede pasarte Yo te lo anticipo Si vos venís a esta Te aseguro que te va a funcionar Lo más bien Fíjate Si no en Valentine Creo que también funciona Te digo porque Hay una tienda esta La de Rodes Es un tanto Jodidita para ciertas cosas Sobre todo para hacer Esto que vamos a hacer hoy ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Verás Y si ya la viste en el título ¿Para qué me preguntan? Una cosa de loca Claro Te voy a mostrar Cómo conseguir Todas las tarjetas de cigarrillo De forma fácil Sencilla Práctica Y no sé Algún objetivo más Para poner Pero bueno Muy fácil No es hackear el juego No es ilegal No tiene No pasa nada No te van a mañar No te preocupes No es un truco Como el de los lingotes Digamos que es un truco Bueno quizá más o menos Esto es más legal Digamos El otro también es legal Pero bueno Esto es como Más sencillo ¿De qué tarjeta estamos hablando? Mira si vos tenés el juego Ya sabrás que Si vas a la parte de progreso Vas a encontrarte Con que tenés cuatro cositos Dentro de cuatro cositos En el segundo Que se llama compendio Que se lo suele No sé si siempre talo O cambiará la foto Pero bueno Si vos vas adentro de compendio Si vos te fijás Me pone 96 de 554 Me pica la espalda De compendio Te vas a encontrar Con que tenés varios Como sub-items Y dentro de estos items Se llama tarjeta de cigarrillos Que justo está Para mi hermosa cara Pero si yo me saco de acá Ahí está Puf, puf, ahí está Dice tarjeta de cigarrillos Ocho de 144 Hay que agarrar 144 cada tarjeta ¿Cómo se consigue la tarjeta de cigarrillo? Vos vas con el caballito Guapia, víctima Así Re, 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 tío ¿Para qué me pongo la cámara? Bueno, si viene a la clave Vamos a poner buena Ahí está Ahí La camarita Ahí está Muy bien Vos vas con el caballito ¿Dónde? Como en carna style Pero bueno Pero sí, encantado Va para allá Va recorriendo el mapa De repente Puf, una tarjetita Entrás a una tienda a robar Puf, otra tarjetita Entrás a una casa Puf, otra tarjetita Así 144 veces Una patada en las bolas Convengamos Bueno Entonces ¿Cómo hacer para conseguir fácil Si le estás recorriendo todo el mapa Pero si es todo un tirón Todo en un mismo lugar Las 144 tarjetas Pagando Básicamente Ahora ¿Sale mucho? No, no sale mucho ¿No tenés plata para pagar? Ahí está mi video Desde los lingotes Anda, fíjate Hace 15 mil dólares Con 15 mil dólares Contra re sobra Para hacer este método Si vos te fijás 8 de 144 Si vos entras acá Te vas a poner Recogiste dos de 12 Dos de 12 Porque están como seccionadas Las tarjetas y grellos Por categorías Son como colecciones Como que en colecciones Figuritas del álbum del mundial No más que acá Coleccionas tarjetas de cigarrillo El mundial es menos cancerígeno Pero bueno, está bien Son dos cosas de ti Igual te hacen gasta plan La cosa que tienes que juntar Estas tarjetitas Hay una forma muy fácil Muy práctica de hacer Lo que es lo que tienes que hacer Tienes que ir a una tienda Como la que te acabo de mostrar recién Por ejemplo En el Saint Denis Se llama Mano Ya me olvidé el nombre San Denis Perfecto Venís a Saint Denis Y acá Ves Puff Tenés una tienda Entonces entras a pie Sin caballo Por favor No es posible Vamos a entrar con delicadeza Que mira señora Le gusta Soy re guapo Claro Después hablamos señorita Entras con delicadeza A la tienda Y le decís Hola ¿Qué tal señor? ¿Todo bien? Que lindo sombrero Está medio decote Pero medio chaplin Pero está bien Bueno La cosa Perdón Le voy a cerrar la puerta Para que no le entre la ventilación Le entra mosca Muchas gracias Hay que ser prolijos en la vida Cerró la puerta Hay que aceptar la visagra Amigo Yo creo que sin nada Pero bueno Bueno La cosa es que te venís A estos estantes No el mostrador en sí Donde está el sujeto El vendedor El comerciante Sino que venís A estas estanterías Si vas a encontrar Que tenés galletas saladas Galletas dulces Calculo Y acá Puro no Ahí está Cigarrillo de primera Y si vos te fijas Te dice comprar Cinco dólares Yo no puedo comprar ¿Por qué? Porque tengo todo el coso lleno Entonces ¿Qué hacemos? Agarramos la bolsa Que tenemos Que apretar con la flecha Para la derecha Buscamos nuestros hermosos cigarrillos Que no sé dónde están Por lo cual vamos a buscarlos A ver Palleto Este no es Perfecto A ver Galleta galleta Cigarrillo Yo tengo veinte Perfecto Vamos a tirar lo que se tira Puedes tirar triángulo Apretamos triángulo Lo dejamos apretado Sácate Y no deshacemos de veinte cigarrillos Mejor porque fumar da cáncer Así que ahí está Mejor Pero así como lo tiramos Tenemos que comprar ¿Me entiendes? Ahora venimos acá Y Vamos a mover Porque evidentemente No me lo tomo Me tendría que figurar ¿Por qué no me ponen a comprar? A ver Tiré otro cigarrillo Entonces vamos de vuelta Vamos de vuelta Perdón, perdón Vamos a la bolsa de vuelta Qué lindo Cigarrillo Tengo dos tipos de cigarrillos Pensé que vino yo A ver Cigarrillo de primera Vamos a buscar una cosa A ver Esto Cigarrillo de primera Perfecto No tiramos veinte Y acá tiramos ¿Cuánto? Otro veinte Muy bien Vamos a tirar Deshacernos todo Sácate Muy bien Ahora sí Ponemos así Ponemos comprar Apretar cuadrado Comprar Sácate Y si vos te fijas Y si vos te fijas Cada tanto Justo sale Ve que dice tarjeta Justo arriba Acá arriba Sale medio Yo tendría que bajarme A ver si puedo bajarme un cachito Pero no Esto es re desprelijo Ahí está Me bajo un cachitito Para que vos veas Acá y acá Mi amor Ahí voy a acomodar la cara Acomodando en directo la casa Claro Ahí ya menos Ahí está Para que vos veas Voy a comprar otra más Mira Comprar Vamos a bajar veinte Cuanto más potenciado tenga Ve me pone cinco Tarjeta de folleto número diez Ve que ya me dio una tarjetita Ahí vamos Bueno con esto Calculo que compré Porque no deja comprar más Calculo que compré Diez y diez Así que tengo que venir a la bolsa Venís otra vez acá Y las tirás de vuelta Si vos las compraste Así las tirás Cuando las encontrás Acá está Perfecto Y ponés triángulo No te mueves del personaje Triángulo Lo fijas así como está Ahora cuadrado Vuelta Todo con el jockey Ve Cuadrado Te da cinco Te da tarjeta Del famoso número tres Te digo Ve Cuadrado de vuelta Y así le das Dura y parejo Ahora ponés otra vez acá Acá tenés la cigarrilla primera Triángulo Pomba Las tirás Abajo Tienes ya un compendio No sé si te va a figurar Todas las cajitas No No te figuran Que feo Bueno Puedes comprar Todas las cajas tiradas En el piso Pero bueno No importa Compramos El dueño de Chocho Porque te compro Y se las tiro Compro y se tiro Después el tipo agarra Barra un poco Se hace como que está barriendo La basura Y la huevina Otra de la venta Porque tal sin usar ¿Me entiendes? El vendedor se hizo el día Conmigo Pero bueno Fíjate 5 dólares No es tanto Ve que me va dando tarjetitas Miran Acordate yo tenía 8 Miran Voy a hacer un coso Un preview Pica la ríe Pero que me rascó ¿Eh? Reis Pero el hijo No me importa Si vas a progreso Y vas a la parte De compendio De vuelta Ve que ya tengo más Yo voy a tarjetas Tenía 8 Ahora tengo 13 De 144 Ve que va queriendo Yo porque estoy relatando Diciendo lo lento Pero se vuelve a hacer Esto rapidito 2 de 12 2 de 12 1 Ve que ahora tengo cada vez más Ojo Las tarjetas pueden repetirse Así que Te voy a tener que ir chequeando Cada tanto Como yo recién arranco Tienes que hacerlo todo corrido No estar fijándote cada 2 por 3 Pero Cuando vos ya llevas un tiempo Vamos a hacer un poco más Para que veas Vamos a tirar este Si tenés potenciada la bolsa Vas a poder comprar más cigarrillos De un saque digamos Así que mejor Porque no tenés que estar Todo el tiempo tirando Pero vos compras así A ver se me da otra tarjeta Y ahora agarro este Y a ver dos tarjetas Cada paquete de cigarrillos Te va a dar una tarjeta Son 144 Contas donde comprar como 77 cajas Pero te puede pasar que repitas Entonces si te van a tocar Tarjetas repetidas Bueno amigos Sabéis lo que Tiene que hacerlo un poco más Debe ser Cuadrado Cuadrado Y así le vas dando Y chao Si te toca repetidas No pasa nada Porque creo que coleccionar 5 De una misma tarjeta repetida Si no tengo mal entendido Ahora esto quiero agradecer Al señor Eduardo Wolf El Wolf El que me pasó El primero A mí me lo pasaron varios Pero yo puedo conocer Que el primero que me dijo Che Existe esto Hacelo Porque lo jugó él Lo hizo él Y creo que se lo currió a él O no se lo vio por internet No sé Cómo fue La cosa que Sea como sea Fue el primero En decirme Este método Después hubo otros más Que me pasaron por Twitter Yo reconozco a todos Igual es Que siempre me van pasando datos De acá Dicho pueden seguirme En Twitter Y en Facebook También Twitter Facebook E Instagram Es Vibarache 81 Así que me siguen ahí Y dale que va Ahí me pueden mandar siempre Cuando encuentren ustedes Un easter egg Un truco Un método Algo para hacer La vida más sencilla En este juego Yo acepto todo Lo reviso Lo chequeo Si no está en el canal Hago videos Y después Recomiendo No recomiendo Pero sino que Agradezco a la persona Que me ha pasado El truco O el método O lo que me hayan pasado O este egg Misterio No sé Una zona curiosa Del mapa Lo que sea Así que en este caso El señor Eduardo Y como verás Las tarjetitas ¿Ves? Tarjeta número 5 Va comprando bastante fácil Y bastante rápido Yo no voy a estar haciendo Las 144 de este video Porque no tiene sentido Ya se entendió El concepto Yo creo que se entendió Tranquilamente Mirá 3 de 2 Voy a tirar una más Voy a tirar esta Voy a comprar dos más Y voy a simplemente mostrar Cómo arrancamos con 8 Y en muy poquito tiempo Vamos a ver cuántos tenemos Por la verdad Que yo ya no sé Por ahí la cuenta Siempre te va a dar Una tarjeta Repito Puede pasar que te dé repetida Si es así Tampoco te amargué demasiado Porque bueno Puede pasar Vamos acá Vamos a progreso Vamos a compendio Dentro del compendio Te vas a las tarjetas O sea al final Ya tengo 21,244 Fíjate que fue bastante sencillo Bastante rápido Así que bueno Yo después de esto Lo haré en la noche Tranquilo Pero bueno Ahí lo tenés Ten en cuenta que hay gente Hay contactos Que creo que te decía Colecciona Aquí cantidad de tarjetas Que yo te compro Para la colección Si la tenés completa Te voy a pagar bastante más De hecho creo A ver si lo tengo acá Dame un segundito Creo que puedo mostrarte Si uno viene acá A la izquierda Hay A ver Tesoro Tesoro Tarjeta de cigarrillos Fumar y otras aficiones Finea Es un coleccionista De tarjetas de cigarrillos Estas series coleccionables Vienen en conjunto De 12 Y podrás encontrarlos En los paquetes De cigarrillos finos Finea se ofrece Una recompensa Por cada conjunto Completo que le envíes Cuando yo completo Cada colección de 12 Después vos puedes enviar Y te va a dar una recompensa Que no sé Que algún será Algo en dinero O te va a dar Un reloj de oro Algo te va a dar Una recompensa Así que está bastante bien Está bastante sencillo Bastante fácil De hacer Muy rápido Va a ser que acá Yo estuve más hablando Que haciendo Pero si vos te pones ahí Yo creo que Más de media hora Te va a llevar No es mucho más que esto Y es mucho 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 más fácil Hay que estar yendo A cada una De las ubicaciones De las tarjetas Que bastante engorroso Que de paso Voy a necesitar Emisiones Si ya tenés tarjetas Pues mejor Si ya tenés 50 La 144 Mejor Pero deja de juntar Tarjetas Vení en la tienda Tener la 144 Y dale que va Si la querés vendérsela Es el tipo Este se la vende Haces el desafío De hecho creo que hay que hacérsela Así que Porque creo que hay un trofeo De esto Así que Pues bienvenido sea Y después de última Volvés a comprarla Si vos querés tenerlas para vos No sé si sirve para algo Porque si la que voy a estar Toda la conexión completa Volvés a hacerlo Volvés a tenerlas Y no pasa nada Compras tantos cigarrillos Lo bueno que tiene Que a diferencia de GTA Que vos si vas a la tienda Te compraba los snacks Y tenías un stock Acá tenés stock ilimitado Vos compras cigarrillos Cingarrillos No hay ningún problema No lo fumes Y no que usala para la traje Así que señor Señor de la boina Tipo Chaplin Muy buenas tardes Muchas gracias Muy lindos sus cigarrillos Me dan mucho cáncer Así que no lo pienso fumar Pero sus tarjetas me interesan Porque me dan plata Así que ahí está Le dejo un par de cajas Tiradas en el piso Si usted la quiera agarrar Estoy hablando Si calla control Si usted la quiera agarrar La se agarre La vuelve a vender A mí Ni fuga ni fa Lo que sí le sacó la tarjeta Van a estar destarjetada No sé Pero Ya usted no le joder Ya le dudo a su familia Que le garúe finito Señores Bueno Vamos para allá Perfecto Se nos hizo de noche Se nos vino la lluvia No Más o menos Qué día más espantoso Pero bueno Yo me voy acá con Firulai Y seamos Firulai Mi caballito Vamos a acariciar La pobre Firulai Perfecto Bueno Niños Ya está Ahí tienen la explicación De cómo tener 144 tarjetas Hace muy 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 Poquitos minutos Así que está bastante bien Bastante fácil Bastante práctico Yo creo que Más claro que esto Impossible Se apagó la luz No sé por qué Rompió el farol El tranvía Pero 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 Se quemó la lamparita Justo No sé cómo es El tranvía Rompió el farol En mi cara Bueno Qué desubicación Desubicada Los otros siguen enteros Pero bueno Qué curiosidad De qué pasa en este juego Bueno Esto Si te gustó El método De cómo tener tarjetas De forma rápida Práctica y sencilla Dale like Suscribite al canal Si no te ha compartido Vídeo con tus amigos Nosotros Compartí Vídeo con... Coméntame Lo que quieras Me faltó Me faltaba uno Coméntame Lo que quieras Nos vemos en la próxima En algún otro video De rato Nos vemos en la próxima Y si no nos vemos Nos chocamos Chau